2024 empieza la movida con anuncios de nuevos impuestos alzas en peajes gasolina y ultra procesados comienza un año hay grandes desafíos económicos el gobierno tiene la llave de la reactivación editorial el colombiano en medio de las luces de navidad que apenas están apagando y mientras la mitad de los colombianos se encuentran de vacaciones el 2024 empezó muy movido con los anuncios del gobierno sobre nuevas alzas algunas echadas para atrás y la revisión de cuentas que no terminarán de cuadrar y que llevarían a presentar una nueva reforma tributaria por eso muchas preguntas se agitan en el ambiente y giran en torno a si este será un mejor o peor año que el 2023 si se mantendrá la desaceleración de la economía si bajará rápidamente la inflación y se aumentará el desempleo el gobierno es optimista y prevé un crecimiento del 1,8 por ciento gracias a la reactivación de sectores como la construcción y la infraestructura que están de capa caída también pronostica que bajará la inflación al 5 por ciento y que las tasas de interés llegarán a niveles del 8 por ciento espera que se estimule el consumo con los subsidios a madres cabeza de familia y jóvenes y con el aumento del 12 por ciento en el salario mínimo sin embargo el panorama económico no luce tan despejado el año comienza con tasas de interés elevadas del 13 por ciento con una inflación cercana al 10 por ciento un desempleo del 9 por ciento y la incertidumbre por la reforma laboral pensional de salud y la de servicios públicos que se radicará este año pero otro proyecto comenzó a asomar las orejas el presidente gustavo petro dejó abierta la posibilidad de presentar una nueva reforma tributaria la segunda de su mandato sembrando mayores interrogantes entre los colombianos que no han acabado de digerir y pagar los impuestos aprobados en 2022 el sorprendente anuncio fue ratificado por el ministro de hacienda ricardo bonilla quien dijo que una de las propuestas es bajar la tarifa de renta del 35 por ciento que pagan las empresas a niveles del 30 por ciento para ello se cobrarían mayores impuestos a quienes ganen más de 10 salarios mínimos mensuales pero estos cálculos lo dan y se les estaría yendo la mano al grabar nuevamente a la clase media que sufrió un duro apretón con la tributaria del 2022 mientras el gobierno hace cuentas alegres los analistas estiman que este año continuará la desaceleración y que la economía no crecerá más del 1,5 por ciento el más pesimista es el banco de la república que bajó su proyección a tan sólo el 0,8 por ciento sobre el comportamiento del dólar no hay consenso y son pocos los que se atreven a dar proyecciones porque siempre se descachan y en inflación los pronósticos apuntan a que terminará alrededor del 6 por ciento hay muchas dudas sobre lo que pasará con la inflación y si bajará a estos niveles teniendo en cuenta la cascada de alzas con las que comenzó el 2024 para empezar en enero empezó a regir un aumento de 600 pesos en el precio de la gasolina con lo cual el galón de combustible superó los 15 mil pesos pero hubo una patraseada del gobierno a pesar de que el ministro de hacienda había insistido en que este año comenzarían los incrementos en el diésel que utiliza el transporte público y de carga por carretera y que está en promedio en 9 mil pesos petro decidió frenar su alza en su discurso de fin de año el mandatario dijo que no habrá perjuicio a camioneros y transporte público en tanto mantendremos los subsidios del ACPM como dijo el ex ministro pan camilo restrepo el gobierno mató el tigre y se asustó con el cuero porque para evitar que le hagan paros y le bloqueen las vías prefirió mantener los subsidios a ese combustible contaminante con lo que el hueco en el fondo está la estabilización de precios será de 10 millones de pesos este año los que se aumentaron fueron los precios de los peajes el primer incremento entró a regir el primero de enero con el 13,12 por ciento y se avecina una segunda alza en julio equivalente a la inflación del 2023 además las tiendas y supermercados empezaron a cobrar un nuevo impuesto del 15 por ciento a los productos ultra procesados que se suma al 10 por ciento de noviembre del año pasado es decir que seguirán encareciendo todos los alimentos empaquetados tales como las papas fritas galletas jamones y embutidos así como las gaseosas y bebidas azucaradas el aumento del 12 por ciento en el salario mínimo hasta otras alzas como las de las cuotas de administración los compagos al sector salud las multas y el valor de los inmuebles de viviendas de interés social y prioritaria entre otros en síntesis el año despega con muchas expectativas por la suerte de la economía aunque queremos llenarnos de esperanzas crece la incertidumbre frente a las decisiones del gobierno que no se ha caracterizado por generar confianza ni por estimular al empresario colombiano el ejecutivo tiene las llaves de la reactivación económica si el presidente no se radicaliza más y escucha las voces que le piden cambiar el rumbo posible que este año se puedan enderezar las cargas de lo contrario tendremos más de lo que hemos visto este año y medio de gobierno del cambio